Es un balón de fútbol que rueda de aquí y para allá y que genera muchas pasiones. Es el fútbol una contienda de dos equipos y miles de seguidores que no despegamos los ojos del campo de juego. Es el Mundial de Brasil que todos y todas seguimos paso a paso con mucha emoción las jugadas de nuestro equipo. Porque la selección de alguna forma representa el éxito que usualmente el individuo común no está obteniendo en la vida cotidiana. La selección de pronto clasificó, obtuvo un gran logro. Ahora está a nivel mundial enfrentándose a Italia, Uruguay, Inglaterra, equipos mundialistas y se sienten en el ojo del mundo. Pero, ¿por qué nos transformamos y nos identificamos con un equipo o un país? ¿Y cuáles son las fortalezas que nosotros vemos en nuestra selección que nos aporta pasión y locura por el triunfo? La verdad opino que está muy bien. Pinto la tiene muy bien. Es un hombre de mucho empuje y la ha subido mucho. Por lo tanto, ya ganamos una vez. Y le juro, pero ganaremos de nuevo. Los madres están ahorita creyéndosela, como dicen normalmente, uno metido en las cosas del fútbol. Y ahorita la parte más fuerte es la parte defensiva, que están manejando bien los tiempos. Y esa línea de cuatro, la verdad, está muy bien. Y Pinto maneja muy bien los conceptos en la parte de atrás. Bueno, creo que hubo un gran avance en cuanto a estrategia. O sea, sí se vieron como más pases. Y luego que me gustó mucho que jugaron como muy limpios. La fortaleza más evidente que le noto es que reciben órdenes y las aceptan. Mucho orden le veo. Creo que eso es lo que le ha ayudado a seguir adelante y se han concentrado bastante bien en las órdenes que han recibido. Además, ¿cuál es la razón por la que el fútbol genera tanta sed de triunfo o tristeza cuando perdemos? Ya sea que si la selección logra un empate, una victoria y casi que el milagro de clasificar, creo que, deportivamente hablando, creo que la gente se va a sentir muy exitosa, muy feliz de ser costarricense, porque estamos a nivel mundial. Si es lo contrario, pues también va a tener un impacto sobre la ciudadanía, en el sentido de que puede generarnos frustración por deséxito. La fiebre del fútbol nos transforma y canalizamos alegrías y tristezas. Y nos identificamos con nuestra selección, pase lo que pase. Gane o pierda, sin duda, la fiesta del fútbol no para, porque lo mejor es por venir. Gane o pierda, sin duda, la fiesta del fútbol no para, porque lo mejor es lo que pase. Gracias.